Ay, joder, que me pongo Pero que hago? Pero muchas veces Pues le vas a decir, vamos a empezar a repetir la cabeza Te vas a alegar y luego tú te pones el un aquí Como que le estabas moviendo la montura Ay, ya tú estás midiendo Ale Cuando quieras Mira, la otra mitad Es para mí Ah, no, perdón No te los llevas para allá Vamos para Ah, güey ¿Hoy en día o hoy día? Hoy día, se gana a diario el sustento El sustento ¿Cuánto vuelve y ya comenzamos a sustentar? No, 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 no van a seguir O sea, yo voy a empezar Voy a enfrentar al propio Mario Como cronista del pueblo No, la noticia mirada ¿Qué es? ¿Qué es la primera? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se llama? A ver, ¿qué es lo que se llama? ¿Se oye el matinato? Sí, güey Mande patrón Mande patrón Mande patrón Mande patrón Mande patrón Mande patrón Otra vez desde el principio Vamos a la vez Ya está grabando cuando quieras empezar No, pues me voy a terminar ¿Ustedes no salieron? La otra mitad es para mí Mira, la mitad es para mí La otra mitad es para ustedes Pero el mes pasado Les preste a ustedes mi tierra Así que con eso me pagan Ahora sí como que estás moviendo, güey Ahora sí lo prendes No, güey, ahora sí Quítate Y cojale Son dos podridos Fíjole Mayonesa con chocomil No se enamoró En tortillas ¡Suscríbete!